Cuando te miro a tus ojos mojados Pongo a tus pies mi farol de ermitaño Y yo te barro, te barro, te barro Veo tu rostro, mi rostro calcado Dejo brotar las manos de mi mano Y yo te barro, te barro, te barro Te barro este corazón continuado Al rumbo y al polvo que pasa a mi lado Cuando te miro a tus besos alocado Dejo pasar todo lo respirado Y yo te barro, te barro, te barro Toco la curva del tiempo esperado Dejo caer las tropas del pasado Y yo te barro, te barro, te barro Te barro este terrón enamorado Tirado al medio del suelo sembrado Y mientras pasa todo Y todo se hace nada Se asoma por los poros El barro como lava Y mientras pasa todo Y todo se hace nada Se asoma por los poros El barro como lava Y mientras pasa todo Y todo se hace nada Se asoma por los poros El barro como lava Y mientras pasa todo Y todo se hace nada Se asoma por los poros El barro como lava El barro como lava